¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 2 2 2 TEMÁN 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 VALAR 23 9 23 ¡Gracias! 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 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 13 14 16 14 15 15 15 16 18 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Ahí es! ¡Ven! 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 ¡Venga a ver si no es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Solo entro! ¡Solo entro! ¡Tienes, tienes, tienes! No pasa ni media, no pasa ni media, mano Venga, vamos Una macúcula Vamos Una otra por ahí No te cortes, ¿eh? Venga, vamos 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 Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga